No, lo que tenemos es un gobierno sanchista comunista. Yo me niego, me niego de verdad, me niego de verdad y a veces algunos me dicen ¿pero cómo puedes hacer esa distinción? Pues sí, yo creo que hay que hacer la distinción de verdad entre el socialismo y el sanchismo. Yo con el socialismo tengo profundas discrepancias ideológicas, profundas discrepancias ideológicas. Con el sanchismo no tengo profundas discrepancias ideológicas porque el sanchismo es el mero ejercicio del poder. Por tanto, no es un gobierno socialcomunista, es un gobierno sanchista comunista que va en función de las apetencias personales y políticas de Pedro Sánchez y por tanto lo que tenemos que aspirar de verdad es a ese socialismo que desde la discrepancia ideológica, que desde la diferencia que teníamos, era un socialismo que tenía un sentido de Estado y un sentido de interés general, que es lo que ahora mismo estamos echando de menos. Estoy seguro de que algún día, de que algún día, los propios miembros del Partido Socialista se darán cuenta del error Sánchez. ¿Cómo ha secuestrado la voluntad de su partido? ¿Cómo quien se alzó a las primarias esgrimiendo la democracia interna ha conseguido secuestrar todos los mecanismos democráticos del Partido Socialista Obrero Español para convertirse en un instrumento a su servicio exclusivamente? Pedro Sánchez velará única y exclusivamente por su interés. ¿Esto qué quiere decir? Que si él considera que para seguir siendo presidente del gobierno mañana tiene que deshacerse de los independentistas y volver a envolverse en la bandera de España, lo hará. Que si mañana tiene que volver a decir que Pablo Iglesias es insoportable durmiendo a su lado, se deshará de Pablo Iglesias durmiendo a su lado. Que si le tiene que mentir a los españoles diciéndole que va a volver a tipificar el referéndum ilegal porque los independentistas son impresentables, lo hará. Por tanto, la legislatura va a depender prácticamente de lo que el ego de Pedro Sánchez le permita a él decidir cuándo tienen que ser las próximas elecciones generales. Pedro Sánchez solo piensa en Pedro Sánchez. Hemos llegado a un estado de degeneración por parte de Pedro Sánchez, de degeneración política, entiendaseme. De degeneración política en que lo que ha conseguido es que escándalo tras escándalo los españoles cada vez tengamos menos capacidad de asombro. Pero también digo una cosa, no se puede mentir a todo el mundo todo el tiempo y esa será la perdición de Pedro Sánchez finalmente.